La misma cama pero ya no se siente igual Nuestra canción en la radio y tú ya no estás Mi alma se rompe si alguien te llega a nombrar Se quiebra mi vida y está todo mal Todo me suena Fui un tonto y ya es tarde para lamentar Debí regalarte flores, cuidarte más Todos mis momentos tardes y ahora no estás Haberte raptado solo una noche para verte bailar Y ahora ella baila siempre con el hombre que está en mi lugar Mi orgullo y mi ego y todo lo que yo hice mal Hicieron que tú te fueras sin volver más Y ahora le entiendo pero lo quiero remediar Me cuesta pensarte pero sin llorar Todo me suena Fui un tonto y ya es tarde para lamentar Debí regalarte flores, cuidarte más Todos mis momentos tardes y ahora no estás Haberte raptado solo una noche para verte bailar Y ahora ella baila siempre con el hombre que está en mi lugar Así no era yo, seré el primero en decir que te fallé Y sé que muy tarde para reparar mi error Tan solo escucha mi amor Espero te compre flores que poderte mirar Espero que Él te llene de felicidad Y que te lleve de noche para que Él te pueda ver bailar Y que es el hombre que no supe ser Y que es el hombre que no supe ser Muchísimas gracias Claudio Sánchez, bienvenido Gracias ¿Cómo estás? Creo que te ha encantado Un aplauso para Claudio que nos está visitando por primera vez En el programa Cantando en Vivo Bueno, bienvenido Claudio Muchísimas gracias Bien, bien acá estamos Bueno, contanos un poco sobre vos ¿De dónde venís? ¿Cuánto es el que te dedicás también a la música? Mi nombre es Claudio Soy de Luque Tengo 27 años Bien Y la música siempre me gustó de chiquito Y ahora estoy teniendo la oportunidad de hacerme conocer un poco por la zona Así que bueno, en eso estamos Bien ¿Tenés gente que te acompaña? Digamos, ¿cómo es el tema? No, yo canto, soy solista Canto con pistas En algunas fiestas privadas Cumpleaños Algún pavo Algunas de esas cosas Así que bueno, estamos empezando a largar de vuelta Bien ¿Hacés así este tipo de canciones? ¿De estilo musical? ¿Cuarteto? Cuarteto, lento Fiestas privadas Sí, más cuarteto Lento así también Escenas Bien Y bueno, ¿cómo venís con las presentaciones? Digamos, ¿es por época? ¿Cómo es el tema? Es por época Porque es muy difícil Ser solista Es decir, una banda es medio difícil Pero Se va queriendo Bien Se va podiendo Y tenés mucha gente que te apoya Que te acompaña Sí, mi familia Incondicionalmente Mis amigos Muchos mis amigos Vamos a aprovechar y mandar un saludo A todos mis amigos Que estuvimos comiendo un asadito el miércoles Bien Así que A eso A eso Llegamos a Luque nosotros A través del HD en el 115 Aquellas personas que tienen el canal cooperativo de Luque Salimos en vivo para allá también Bueno Así que saludo para la gente de Luque Saludo para toda la gente de Luque Que nos esté mirando Bueno, Claudio Ha sido un gusto tenerte acá en el programa Bueno, va a seguir todavía Muchísimas gracias No es que ya lo estamos despidiendo Y bueno Cuando nos dijeron que venías Y bueno, decíamos Por supuesto, acá tenemos espacio para que Todos puedan venir a mostrarse Muchísimas gracias por haberme invitado Rosario y de la zona también Que bueno, ahora como llegamos a la zona También van llegando acá hasta el canal Claro Bien Bueno, Claudio ¿Qué otros temas después vas a hacer? Uno movidito Uno de cuarteto si puede ser Bien Así que estaría lindo Bien Para que baile un poco la gente de Villa A ver Tema movidito de cuarteto Va a bailar Vicky Tips hoy, por favor Hoy tienen que bailar Sí, tienen que bailar Tienen que bailar Vicky Así que por favor Va a cantar cuarteto acá Depende de la canción que cante Depende, ¿qué tema? ¿Qué tema, por ejemplo? Abuelada de Trula Ah, mirá Abuelada de Trula Buenísimo Muy bien, me gusta Trula Así que ¿Estás listo, Claudio, para cantar? Estoy listo Vale, perfecto Seguimos escuchando a Claudio Sánchez De La localidad de Luque Se va a La vice de Alrosario Para traernos su música Sus canciones Su voz en vivo Para todos ustedes De Abuelada Una ráfaga mortal De vacío es una cachetada Arriba Arriba Eso A bailar Dime por favor Dime la verdad ¿Y para qué demorar un final Que es inevitable? Dímelo mi amor Y sé que hay alguien más Y sé que sigues aquí Solo para no lastimarme ¿Cómo dice? Pero hay cosas que por más que quieran No se pueden ocultar Como te he querido yo Mi amor Mi amor No Y cada beso que me das Es tomar un vaso de agua helada Arriba Una ráfaga mortal De vacío es una cachetada Y cada beso que me das Es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío ya te perdí Y no tienes por qué fingir Eso Saludos para Marquito Y para Palito La gente de acá de Villa Allá voy Ahí Y dice Dímelo mi amor Dime la verdad Y sé que sigues aquí Solo para no lastimarme Pero cosas que por más que quiera No se pueden ocultar Como te he querido yo Mi amor Cada beso que me das Es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal De vacío es una cachetada Arriba Y cada beso que me das Es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío ya te perdí Y no tienes por qué fingir Allá voy Eso Vamos que se acaba Ahí Se acabó Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Claudio Sánchez Que nos está visitando En COVID TV Y en Villa del Rosario Va a seguir con nosotros Después le queremos preguntar Algo más a Claudio ¿Estudias canto Claudio? No Por el momento no No estudio nada Así todo bien Bien de alma Bien de gana Bien sentido Bien sentido Muy bien ¿Cuánta onda tiene Claudio? Para animar sus fiestas Hace fiestas privadas Lo que quieran Vicky Lo que quieran Ahí puede estar presente La verdad Tiene muy bonita voz Yo siempre se lo digo No para que se haga lindo No ¿Por qué? Lo recibían magnífico No, pobrecito Es un amigo Lo conozco desde hace muchos años Para que la gente entienda Porque si no no me va a comprender Lo conozco desde que tengo Creo que 15 años Algo así O sea que hace Sí, así Hace 3 añitos nomás Que se conoce Hace muchos años Canta muy lindo Y bueno Está buena la idea De que la gente también conozca De su música Porque canta Canta hermoso Y para su fiesta Para la fiesta de la Sava También puede ser Una fiesta de 15 Un cumpleaños Para lo que quieran Igual Vos sabés que le pedís Reiterás veces Ese que quiere Y se lo voy a decir En vivo En el aire acá Lo invitamos Para hacernos sentir bien Vení, vení, vení Cércate, cercate ¿Qué pasó? Vos sabés que yo Hace un montón de tiempo Que le vengo pidiendo Que cante canciones de Chayán Y el señor No canta canciones de Chayán Es muy fanática de Chayán Sí, veo fotos en el Facebook ¿Y qué pasó? Son muy difíciles Los temas de Chayán Sí, son difíciles Yo sé Son muy difíciles Yo, a personas que Le pido canciones de Chayán Me dicen que es muy difícil El tono Que es muy difícil Pero bueno No sé, no entiendo de música Pero debe ser difícil Pero un esfuerzo por ella Que la conoce hace tanto Vamos a hacer un esfuerzo por ella Y se lo voy a pasar Claro Es ese Que es el tema Por ejemplo Ese te gusta, Vicky Cualquier canción Que haya gustado Viene No, no pasa nada Claro No debe ser No sé Las canto yo No las voy a poder cantar él No canto tan mal No canto tan mal Dice Vicky Mira la voz Bueno Claudio La gente te puede contactar Por algún medio Para contratarte Sí, por mi Facebook Mi Facebook es Claudio Zaquil Sánchez O por mi teléfono 3573 434580 Ahí pueden contactarse Con Claudio Bueno Va a seguir con nosotros Un tema más ¿Te queda? Bueno, ya está Claudio Listo ahí Le quería preguntar Claudio ¿Tenés algún proyecto Importante para este año? ¿Cómo venís? ¿Qué tenés pensado También en mente? ¿Algo que te gustaría? Y algo que me gustaría Me gustaría formar Una banda Una banda Así que estamos en plan Para eso Así que Vamos a ver Si se puede conseguir Sería como el proyecto Digamos de este año Así lo que más Estás pensando Perfecto Bueno Claudio Muchas gracias por venir Ha sido un gusto tenerte Repetí el número Para que te puedan contratar Para fiestas privadas Para ponerle onda Todo lo que sea Sí 3573 434580 Bien Mi número Y mi Facebook es Claudio Zaquil Sánchez Perfecto Todo callo Viste a Claudio Zaquil Sánchez Mirá ahí estamos viendo Ese es el Facebook Muy bien Ese es Ahí lo pueden contactar Bueno Claudio ¿Con qué tema te vas a despedir? Con un tema de Ulises ¿Cómo se llama? La de mi amante Bien Tengo entendido Que le gusta a la gente Mucho Ulises Aquí en Villa Sí En la zona En todos lados En la zona Muy bien Bueno Muchas gracias Claudio Muchos éxitos Saludos para vos Bueno para toda la gente de Luque Sí Muchas gracias Muy bien Gracias Dale Claudio Sánchez Su música En vivo Adelante Y eso Arriba Un saladito Para mi papá Que está cumpliendo años Así que Que cumple viejo Eso Y dice Y ven mujer Que tus labios vuelvan a quemar mi piel Que la cama pide calor Otra vez Y tanta sed De como entera Y tú a mí también Nadie nos ve Solito los dos En un cuarto Morimos de amor Quieres que llene de mí Tus alas Que tus alas vuelvan pronto Mi amor Y ven mujer Que tus labios vuelvan a quemar mi piel Que la cama pide calor Que la cama pide calor Otra vez Al sol le dejé Las ganas crudas De volverme a ver Y enloquecer Solito los dos En un cuarto Morimos de amor Quieres que llene de mí Todo tu interior Estando el alma Y traspasando el corazón El amor que se vive en dos horas No alcanza y nos duele Supieras cuánto fuego hay entre los dos Por eso llevo en mi boca tu sabor Mariposa te vas Y me toca esperar donde siempre Y que tus alas vuelvan pronto Mi amor Eso Arriba Como dice Una vez más Quieres que llene de mí Todo tu interior Estando el alma Y traspasando el corazón El amor que se vive en dos horas No alcanza y nos duele Supieras cuánto fuego hay entre los dos Por eso llevo en mi boca tu sabor Mariposa te vas Y me toca esperándote siempre Y que tus alas vuelvan pronto Mi amor Eso Se acabó Ahí Bravo, fuerte, fuerte el aplauso Muchas gracias Claudio Sánchez Desde la localidad de Luque Que nos estuvo visitando En el programa en este día viernes Aplausos chicos Ahí está, muy bien Muchas gracias Claudio Muchos éxitos Muchos éxitos Claudio Muchas gracias Muy bien, muy bien Muy lindo, muy lindo Espectacular, ¿no? Cuánta onda Para este viernes Vicky